Un menor de dos años de edad murió al ser arrollado en Manta, provincia de Manaví. Según testigos, el vehículo involucrado brindaba el servicio de transporte escolar a otros dos menores de la familia del niño fallecido. Desconsolados así están los familiares de un niño de dos años de edad que murió luego de ser atropellado en Manta. El menor fue impactado con la parte posterior de un vehículo que daba marcha atrás después de hacer el transporte a otros menores de la familia. Abajo estaba comiendo y no en qué momento él salió corriendo y se fue y supuestamente que se le cayó la diadema. Una diadema en la hermanita y ella ha tratado de pañarla y la doctora licenciada me lo atropelló a mi hijo. El menor fue llevado en el mismo vehículo hasta el hospital Rodríguez Zambrano de Manta donde los galenos solo comprobaron su deceso. Dice mi hermana que ella la directora por allá llamó al esposo y ella se quedó no sé dónde y que fue al hospital. No al hospital porque es que la dejaron en la esquina. La fiscalía investiga las circunstancias en las que ocurrió la muerte. Por este hecho aún no hay personas detenidas. Presuntamente presenta trauma cranioencefálico lo cual habría provocado su muerte. Su familia es de escasos recursos económicos. Yerivek M. era el menor de cinco hermanos. Su progenitor es madre soltera por lo que pide ayuda para poder enterrar a su bebé. Yo soy del campo y no tengo dinero para enterrar a mi hijo, ni para pagar el carro para que me lo transporte por allá, para llevar a enterrar a mi hijo a mi pueblo. Si desea colaborar puede comunicarse a los teléfonos 0988267583 o al 0979839354. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.